El movimiento deportivo Alexis Arguello del municipio de Granada dio inicio a la etapa eliminatoria de los Juegos 38-19 en saludo al 38 aniversario del triunfo del Frente Sandinista, en el que miles de jóvenes participan en las distintas disciplinas deportivas. Este fin de semana se efectuaron los partidos de eliminatoria de fútbol sala, contando con la participación de 14 equipos entre masculino y femenino. Los partidos se efectuaron en el Parque Sandino, donde los equipos Domingaz en femenino y la estación en masculino se clasificaron para representar al municipio de Granada en la etapa departamental. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.